La lectura es sin duda alguna la destreza más determinante del éxito escolar. Los niños que aprenden a leer de manera fluida y a comprender lo que leen tienen grandes posibilidades de superar de manera exitosa la escolaridad, ya que la mayor parte de los conocimientos les llegan a través de los textos escritos.